Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En sesión con Maggie vamos a estar hablando de un tema súper polémico, la última canción de Shakira, que nos permite mirar cómo estamos viviendo ese proceso si estamos en él, aprender de diferentes cosas que se van diciendo y van quedando ahí en el imaginario. Entonces, pues ha sido una canción súper polémica en donde quisiéramos ir más allá de los memes y de los comentarios y del chisme de por encima. Entonces, pues hablemos de este tema hoy. ¿Qué tal? Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Sí, además porque pues la música siempre va a ser parte de nosotros como seres humanos desde que estamos en el vientre por tema de estimulación, cuando vamos creciendo, pero en este momento en particular hay algo y es que involucran con nombre propio a ciertas personas y están los bandos, los que están de acuerdo, los que están mamados de escuchar la canción y decir ya supérelo, los otros que dicen piensen en los niños. ¡Oh, alguien quiere pensar en los niños, por favor! La salud mental de ellos, que son muchas cosas que ellos por ser figuras públicas les sirve, pero al sentirnos tan identificados algunos con esa canción, ¿cómo podemos llevarla? Fíjate que, bueno, empezabas por decir que la música hace parte de nuestra vida y sin duda hace parte y fuera de eso crea mucho eco en lo que somos, ¿no? Nos permite tener esa experiencia de lo emocional, nos permite conectar con esas cosas que no somos capaces de ponerles palabras. Entonces, la idea de la música también nos da esa facilidad de comunicar esas cosas que estamos sintiendo, ¿no? También dices de los nombres, ¿no? Y ahorita si te das cuenta, hay muchas versiones en donde el Salpique, pues es Sal Carlos y el Claramente es Sandramente, ¿no? Porque si cierra mucho esa canción, a que es particularmente para alguien, que normalmente las canciones dejan como muy abierto eso para que te puedas identificar más fácil, pero acá es como te doy la idea para que puedas decir esto con tus propias palabras. Hace algo esta canción también y yo creo que parte de ahí la polémica, ¿no? Y es que echa al suelo y pasa por encima muchos de los mandatos, ¿no? De los mandatos que nos da la sociedad patriarcal y es sea sumisa, o cualquier sumisa, sea abnegada, sea comedida con el tema y ella no respetó nada de esto y entonces pues ahí estás en el ojo del huracán y permitiendo como toda esta parte reflexiva a la que invito en vez de quedarnos solamente como siguiendo el chisme y tratando de entender qué les pasó, porque no se va a tratar este episodio de eso, de hablar de particularmente de la relación porque es que no sabemos nada como tal de la relación y ya a esta hora de la vida lo que sí sabemos es que lo que se muestra hacia afuera raras veces es lo que nos está pasando al interior de la relación, ¿no? Entonces, no vamos a entrar como analizar lo de ellos, sino analizar lo que nos permite aprender las miradas nuevas que nos da la canción, ¿vale? Entonces, también comentabas acerca de la polémica. Me parece como, ay, ¿en serio la sociedad otra vez haciendo esto? Y es, si lo hubiese hecho un hombre, wow, súper creativo, mira cómo conecta con sus emociones, ¿no? Está utilizando su arte para expresarse, pero ahora como fue una mujer, entonces es la tóxica, la repetitiva, la dramática, la que cosifica, la que no tiene sororidad, ¿no? No tiene esta empatía con la tercera persona. Entonces, ¿cómo entra esta polémica a aprovecharse como de estos temas y a crear estos bandos, no? Es verdad, porque hablando de eso particularmente, en la ranchera pasa mucho eso, todo el tiempo. La ranchera siempre es algo que tiene que ver con el despecho. Sí, ahora no nos vengan a decir que es la primera vez que un artista utiliza este tipo de música para hablar de eso. Es decir, ha pasado muchas veces y ella ya lo había hecho en otras canciones. Por ejemplo, esta de Si te vas o Sordomuda también había hecho cantar hacia estas emociones. Entonces, no es la primera vez. Pero entonces crea tanta polémica esta canción también porque todas esas otras canciones habían llegado en momentos en donde las redes sociales no estaban tan, en donde no nos podíamos meter. Pero más bien, tener la ilusión de que conocemos a nuestros artistas, de que más que, uy, escucho la canción de ella, no es que sé dónde vive, sé cómo es su casa, su cocina, qué día que preparaba pancakes. Nos da la ilusión de que los conocemos y entonces que tenemos cierta capacidad de analizar qué pasa y si estuvo bien y si no estuvo bien y de tomar partido. Que es algo que pasa cuando tenemos una ruptura amorosa, ¿no? Los bandos que se crean, los comentarios alrededor, sentir, porque muchas veces sentimos que nuestra ruptura se toma el protagonismo de nuestras vidas y de nuestros entornos, ¿no? Pensamos que todo el mundo está hablando de eso. Pensamos que estamos apareciendo también en redes sociales y estamos mojando periódico. Pero en realidad, pues ya, te lo conté a ti, tú ya tienes la información o el chisme, pero en realidad pasa como en segundo plano en la vida de los otros, pero nosotros seguimos sintiendo que está en un primer plano, ¿no? Entonces, las redes sociales están haciendo algo muy particular con la canción, pero eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Está el ya quitó mis fotos, ya puso las fotos con ella, ya está buscando aprobación de la otra pareja y cómo comportarse, qué hacer que te permita a ti sentirte mejor frente a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a la última selfie que pone él, cómo me siento, cómo puedo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Nos topamos mucho con eso, con ya él está rehaciendo la vida y yo, ¿qué puedo hacer con la mía? Entonces, ahí está el camino saludable y el no saludable. Sigo dándole vueltas, sigo revisando su perfil, sigo mirando o de pronto me vuelvo y me reenfoco en mí, en centrarme en mí, en mis proyectos, en mis hijos, en mi familia. Que estar haciendo ese seguimiento de si subió o no subió, si puso un estado, si puso el otro, ¿no? Por alguno de los muchísimos temas que podemos llegar a analizar sobre esta canción. Y es que están los dos lados, ¿no? Respecto a la foto, hay unas personas que pueden decir, no, pues es que si esta persona ya pasó la página, ya está con otra, pues yo debo hacer lo mismo. No seguramente estar con otra persona, pero sí pasar la página a los de, bueno, subí una foto pero no he eliminado las mías. Es porque todavía piensa en mí, todavía puede pasar algo, se le va a pasar en algún momento. Sí, fíjate que ahí podríamos estar hablando de, se da una ruptura amorosa y en la ruptura amorosa se da la pérdida de un ser querido. Comparamos esto con las fases del duelo, en donde entras en la primera, que es una negación, ¿no? Parecería que se da como tal la ruptura y empieza negación, después ira, después negociación, después tristeza, que si se extiende puede ser una depresión, y después la aceptación, que muchos pensamos que terminamos ya en la resignación y esa es una forma de aceptación y es muy diferente. Pero entonces esta que tú estás diciendo que es negación, mira que se atraviesa justo cuando se da la ruptura, que uno dice, pero ¿cómo así? Si vamos a hacer la, cada uno era el amor de la vida del otro y ¿cómo así que no lo fue? Pero también se dan ciertas negaciones frente a cosas particulares que nos vamos enterando, ¿no? Entonces la negación de no puede estar con otra, no puede ser ella, no puede ser que sea con esta, ¿no? Y se vuelve a repasar el proceso y es muy importante que ahí en esa negación te des cuenta que esa es la realidad y que pelear con esa realidad pues no te va a llevar a cambiar la realidad por sí. Hago una pregunta, Maggie, ¿dentro de estos pasos que estás nombrando del duelo, se cumplen uno detrás del otro o llega un momento que pueden cambiar, no porque uno quiera, sino que la situación, el momento, las emociones lo hagan? Sí, lo mismo que estás diciendo, claro, se puede cambiar y no quiere decir que esté mal o que esté bien, sino que se da de formas diferentes a partir de situaciones, pero también a partir de mis propias habilidades, ¿no? Si no tengo otra forma de, si no tengo otra habilidad que me permita hacer frente a lo que estoy viviendo, pues me puedo quedar en llorar, 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 ¿no? Que tiene que ver con esa parte de la canción que dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pues de pronto es que digamos que esto es válido para todas, no es válido, ¿cómo deberíamos ver esta parte? ¿Cómo sería una forma saludable de verla? Pues hay personas que tienen algún nivel de dificultad para superar esta parte de llorar, entendiendo que el llorar es parte de nuestro sistema emocional y de una forma de hacerle frente a las emociones y no podemos de ninguna manera satanizarlo. Y si estás llorando, pues permítete llorar, no te sientas mal por llorar. Fíjate que en otras canciones ella misma estaba llorando en el video, ella se muestra llorando, pero llega en otro momento, otra etapa, que parece mucho el estar atravesando la etapa de ira. Entonces, en donde decimos, pero yo qué estúpida estar llorando por este tipo, ¿no? Por este man. Y ya el llorar se deja como, a ver, ¿yo por qué derramé una lágrima por él? Y entonces ya lo vemos de una forma diferente. Pero mientras estábamos llorando, pues era lo que nos permitía en esa etapa transitarlo de cierta forma. Entonces, el quedarnos llorando es lo que nos haría mal, pero el llorar por tal, como tal, pues no es lo que nos hace daño. Eso está bien, y no es ver si uno débil, es una forma de expresar el sentimiento, porque llorar no solamente se da por tristeza, también uno llora de alegría, pero en este momento... Sí, está bien, de frustración, es decir, pero bueno, estamos hablando muy del llanto desde la desesperanza, del llanto desde el no manejo de la tristeza, quizás es el que nos hace quedar ahí y no seguir. El que podríamos decir, ya en ese momento no te está sirviendo el llanto para gestionar la emoción. Ella nos propone, entonces, enfócate en facturar. Para muchas personas esto será posible. Para muchas otras dirán, no, pero es que no me está yendo bien en mi vida amorosa, pero tampoco a nivel económico, o como esta persona que quedó me decía, Magui, es que cuando pasan las cosas, todas me pasan juntas, ¿no? Que tiene que ver con algo que hace nuestra mente, que es fijarse en lo negativo que está pasando y tomar eso y tener la imposibilidad de mirar las cosas positivas que se están dando. Y entonces, el llorar, 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 pues no nos permite ver que hay oportunidades que estamos perdiendo, oportunidades que sí se están dando, y nosotros centramos nuestra atención en llorar. Pues tener muy presente que si estás llorando está bien, si te permites enfocar tu atención en otra cosa te va a ayudar. Si definitivamente dices, no, ya no voy a llorar, como si se pudiese decidir, que me parece muy complicado, como pensar que este proceso lo vamos a llevar solamente desde lo racional, ¿no? Porque lo emocional va a estar ahí. Entonces, pensar que podemos tomar decisión y decir, no, no voy a llorar, no voy a sentir ira, y punto, y es mi decisión y no lo voy a hacer. Es muy difícil porque también eres un ser emocional, ¿no? Entonces, te has enfocado solamente en facturar, solamente en enfocarte en tus hijos, seguramente a la vuelta de la esquina te vas a dar cuenta que necesitas volver a repasar esa etapa para en realidad llegar a la aceptación. Maggie, ¿y al principio decías algo que tiene mucho que ver con el romper ciertos estereotipos respecto a que la mujer siempre se tiene que quedar callada en cuanto a lo que le está pasando? El tema de la ropa sucia se lava en casa. Y hablando de los bandos, hay muchas mujeres, ya sean figuras públicas o mujeres como yo del común, en donde entre sus comentarios estaba, gracias por decir lo que muchos nos hemos callado durante mucho tiempo. Sí, es que fíjate que no sé de generaciones, bueno, y yo digo que no solamente de generaciones pasadas, sino también estas, la que nos corresponde a nosotros, es que había una sola manera de transitar eso, ¿no? Y era desde cállate, no lo digas, muéstrate bien, como si nada hubiese pasado. Es decir, y ella, desde su canción nos dice que no hay una sola forma. Y quizás para muchas mujeres se hubiesen evitado muchísimas enfermedades, tanto físicas como mentales, si hubiésemos tenido la posibilidad o nos diera nuestra cultura la opción de decir, di lo que sientes, no te lo calles, háblalo, cántalo, grítalo. Y esto es algo muy bonito que nos dan las canciones de, no sé cómo decirlo, no tengo la habilidad cómo decirlo y la canción me está dando las palabras. Es decir, si hubiera justo esto lo que yo estaba sintiendo y esa identificación lo voy a cantar a grito herido y me permite conectar con esa emoción para transitarla y para poder, después de esa aceptación y esa conexión con esa emoción, pues pasará qué puedo hacer para centrarme en mí, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que definitivamente toca a muchas personas de diferentes formas o tocará algo que pasó en el pasado, ¿no? De pronto ya hoy estés bien con tu pareja, pero lo viviste antes y entonces ahí hay una identificación con la canción. Maggie, ¿y las personas que dicen estoy mamada de escuchar esta canción, de leer en cualquier lado, en cualquier portal, la misma noticia todos los días, es porque se sienten identificados, pero en el sentido de son los aludidos o porque de verdad le están dando mucho paseo a ese tema en donde ya hay que pasar la página? Es decir, el tiempo que tú demoras en superar una ruptura amorosa, al que yo demoro o al que nos esté escuchando demora, es diferente. Pero ¿qué pasa si yo me demoro mucho? Pues tú ya me vas a empezar a llamar tóxica. Bueno, también es que es una palabra de moda, ¿no? Ya todo el mundo es tóxico por cualquier cosa que haga en el momento y que a la otra persona le disguste, tóxico. Mira, y la invitación es ir como a hablar del comportamiento más de poner una etiqueta y es que hoy regalamos diagnósticos, es decir, en todo lado nos regalan diagnósticos. Que ya estaba escuchando un podcast de Piqué Narcisista y yo decía, ¡Uf, qué fuerte! Es decir, ¿a qué hora pasó por un diagnóstico? ¿A qué hora nos dimos cuenta de todo esto? Y entonces ella la tóxica, él es el narcisista y les ponemos estas etiquetas cuando en realidad, espérate un momento, uno no conoce la realidad. Pero entonces digamos que la conociéramos, hablemos más bien de comportamientos, manipula. Comportamientos de toxicidad, se queda en el tema, dice este tipo de cosas, porque eso nos va a permitir a nosotros, es decir, si yo estoy tildada como tóxica, tú me dices, ya Maggie, deja de ser tóxica con eso, pues eso no me está ayudando. Si tú por el contrario me dices, Maggie, está siendo repetitiva con el tema, eso no te está ayudando, eso sí me va a permitir sanar y me va a permitir mirarme y decir, hombre, sí, hombre, no. Pero sí, nos ponemos este tipo de etiquetas que no nos ayudan. Y en el campo de los niños, porque pues no es la única pareja que tienen hijos y que se separan, ya sea por X, Y, infidelidad, porque no llegaron a un acuerdo. Pero en ese caso, ¿cómo trabajar ese tema para las personas que se separaron y que hay una que no soporta que la otra persona se haya ido y está en lo que hablábamos en algún momento, en ese momento de alineación parental, donde quiere traer los hijos hacia acá, involucrar a la otra persona, a otros que no tienen nada que ver en lo que sucedió? Mira, esa es una polémica muy fuerte alrededor de esa canción, ¿no? Como y Shakira no está pensando en los hijos, espérate un momentico, porque es que él fue el infiel, ¿no? Y eso es algo que pasa muchísimo, muchísimo, es decir, saliéndonos de eso, sino en las relaciones, ¿no? Nos ponen la responsabilidad nosotros de cuidar a nuestros hijos y nos señalan, que es mi punto, nos señalan de no hacerlo, pero nos están dando cuenta que también desde la infidelidad hubo un descuido de ese bienestar de los niños, ¿no? Entonces, ahí el punto es, yo soy responsable, él también es responsable, pero no quiere decir que porque él no fue responsable, eso me da autorización de yo no ser, más allá, como digo, del caso de ellos y de si ellos van a sufrir, los hijos de ellos en particular, pues no van a sufrir, más allá de lo que en realidad sufre un niño que pasa por un proceso de separación de sus padres, es decir, es un proceso doloroso en los que va a depender muchísimo de qué hacen los dos padres. Recordemos que no se trata de que juntos no estaban haciendo un buen equipo para esos niños, entonces en muchos casos el divorcio, la separación, va a ser la mejor opción para el bienestar y la salud mental de los niños. Total. Entonces, que a mí me digan que con separarme no les estoy ayudando a ellos, un momento, ese discurso ya está súper mandado a recoger. En muchos casos el divorcio será mejor que tener una pareja tratándose mal, en malos términos, en gritos, en, bueno, en maltratos, entonces la responsabilidad es de los dos, pero si el otro no sabe de esa responsabilidad, no se ha enterado de esa responsabilidad o es completamente irresponsable de sus hijos, pues soy yo la que debo hacerlo, no yo no hacerlo como para terminar de empatar el cuadro. También nos hablabas de las etapas del duelo, en donde muy seguramente, claramente, se ven en las canciones de Shakira. La primera es Te Felicito. ¿Ella estaba en qué etapa en ese momento? Como decíamos, ¿no? Las etapas se pueden dar sucesivamente y hay ciertas características que nos van a permitir decir, parece esta, ¿no? Entonces, en la de Te Felicito es como, oye, me estoy dando cuenta de que me mentiste, de que eras un robot, de que eras un actor que me estaba mostrando una realidad que no era, entonces parece mucho que estuviésemos hablando de esa negación, de por qué me está pasando esto a mí, este era el man con el que yo estaba durmiendo, el papá de mis hijos, entonces como esa negación. Más que todo, de la actuación de la persona y de no creer que a uno le esté pasando eso, ¿no? Después viene la canción de monotonía, en donde se ve otra etapa, en donde yo diría que es una etapa de negociación. Pareciera y no pareciera por la canción. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Entonces, como estamos haciendo la negociación de, es que mira, no fuiste tú, no fui yo, entonces arreglemos esto porque fue culpa de otra cosa por allá. Y entonces, en realidad, ahí la pregunta es, espérate, si tú estás haciendo eso, no estás tomando tu responsabilidad afectiva, no está tomando el otro la responsabilidad afectiva, o tú se la estás quitando. No es que no eres tú, sino es que tú aprendiste de tu papá a ser infiel, o tú aprendiste porque no tuviste papá, no sabes cómo actuar. Pues entonces estamos quitando la responsabilidad que tiene el otro. Entonces, no se trata de culpar, pero se trata de asumir que esa monotonía está ahí por una cuota mía y por una cuota del otro. Y es eso lo que nos va a permitir decir, ok, entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Si es de solucionarlo, o si definitivamente es algo en lo que, de pronto, tú no lo quieres solucionar. Yo sí quiera, pero tú no lo quieras. En esa parte de negociación, a mí me parece bien importante entender que uno hace negociaciones con uno mismo muchas veces, y eso no es bueno para las rupturas. Pues obviamente, porque si yo hago una negociación conmigo misma, pues no tiene sentido para una relación en donde hay dos. Pero yo me propongo como, listo, me dejó por una más joven, entonces voy a empezar a alimentarme mejor, a hacer ejercicio para verme más joven, a ver si él vuelve. Pues hacemos ese tipo de negociaciones conmigo misma, esperando que el otro tenga una conducta en la que me voy a quedar quizás esperando, que lo que yo vea desde afuera, de por qué él supuestamente me reemplazó con una más joven, de pronto lo tenga que ver con eso, tenga que ver con muchísimas otras cosas. Es decir, llega un momento en que uno se puede culpar de la situación, o sea, no el de estar negociando como tal, sino decir, sí, es que me dejó porque yo me descuidé, porque me engordé, porque no me ponía tacones, echarme la culpa de todo lo que está pasando independientemente de si sea así o no. Porque estaba enfocada en mí, porque además es que se dan muchos lavados de cabeza, pues puede que sea cierto y te estés dando cuenta de que sí, tienes una responsabilidad ahí, pero muchas otras es porque tu pareja se había encargado de meterte muchas ideas y de culparte a ti y tú te comiste el cuento, ¿no? Entonces, yo creo que en cada etapa la invitación fuerte es escucha, escúchate, ¿no? Conecta contigo y reflexiona, evalúa si en realidad está pasando esa negación, si la tristeza la puedes manejar de otra forma, la estás manejando de una forma que no es sana, si en la negociación esa negociación es sana, no es sana o te estás culpando de todo porque te estás, no sé, de parte de ti, pues hay una victimización y una revictimización porque te pusieron en ese punto por tanto lavado de cabeza, como te decía, porque tú, tu forma de ser es echarte la culpa, porque eres muy empática con las otras personas, tienes un alto nivel de empatía y entonces dices, pero pobrecito él, más bien yo me quedo acá soportando porque pobrecito él me necesita, yo soy la única persona, me decía que di a una paciente, somos lo único bonito que él tiene en su vida porque toda su familia es tenaz, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me voy a ir? Entonces, yo más bien negocio acá que yo voy a seguir aguantando esta situación de maltrato. Entonces, es preguntarse en cada etapa de esto es lo que me hace bien, esto es lo que me va a permitir crecer, ir más allá, apoyar a mis hijos, tener salud mental, ¿no? Esa es la invitación frente a cada una de las etapas. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Revecemos algunas frases que a mí me parece importante rescatar y es que las canciones ojalá te sirvan para ver diferentes situaciones, ¿no? Analizarlas hasta con tus hijos, analizarla con tu pareja y preguntarnos como, bueno, ¿y tú qué harías en ese caso? Si yo te dijera todas estas cosas de forma tan pública, ¿tú cómo te comportarías, no? Ponerse en situación este tipo de polémicas que se creen alrededor nos permite conocer a los otros, nos permite hablar de unos temas que es súper valioso reflexionar más allá como del tema de farándula. Entonces, una de esas frases es quédate con mi reemplazo. Un acercamiento que, digamos, que la ruptura amorosa se debe muchísimo cuando hay una infidelidad. Y es que hay un tema y es que nadie lo reemplaza a uno. Simplemente uno tampoco estaba cumpliendo las expectativas. Es decir, que no se haya dado una relación conmigo de una forma armoniosa o que no terminara así porque al principio todo es bonito y romántico, no significa que con la otra persona no pueda pasar. Ni que esa persona siempre haya sido así, deshonesta, sino que, pues, no se dio entre nosotros dos y también es válido. Fíjate que hay dos cosas en lo que te estás diciendo. La primera es que no es posible que te reemplace. Pero así como lo estás diciendo, la persona que está viviendo la ruptura amorosa te va a decir, que así me estoy sintiendo, reemplazada. Es una sensación que se da como parte de esa etapa de sentir de me reemplazaste por otra, me quitaste mi lugar, de sentir de le quieres poner otra mamá a mis hijos. Se da esa sensación y entender que es parte de un razonamiento emocional. Ese razonamiento emocional, que si quieren saber más del tema, ahí están los errores de pensamiento. Un video en nuestro canal emocional en donde decimos, se da la situación, tú te sientes con rabia y entonces sacas el razonamiento de no sirvo para nada, me están reemplazando. Entonces se hacen muchos razonamientos emocionales cuando lo lógico es que no hay forma de reemplazarnos, no hay forma. ¿Cómo se hace ese reemplazo? Ahí si te das cuenta, carece de lógica, pero en realidad lo sentimos, pues, es que es un razonamiento emocional. No, y en este caso, pasan unas que dicen, bueno, yo me equivoqué y en otras, como en este caso en particular, y es, vas a cambiar por una X que nada que ver, yo sí soy, yo sí puedo hacer, yo vuelo, nado, hago todo al tiempo y, o sea, ella o él. Fíjate que ahí, sin decir que es completamente saludable, sí es algo que te ayuda, ¿no? El ponerme de yo sí soy, ella no es, la otra en donde sí, tienes toda la razón, yo no soy nada, es mi culpa, pues, eso me pone en un lugar en donde no puedo seguir, en el otro, pareciera que me dan la fuerza al motor para decir, listo, ya, chao, vete tú con ella que yo valgo más y yo digo, eso es tan importante cuando la ruptura amorosa se ha dado o la relación ha tenido variables de violencia, ¿no? Que tú digas, tú no estás para eso, tú no estás para el maltrato, tú no estás para los golpes, tú eres mucho más que eso, entonces pues déjale el campo a otra y ahí, importantísimo, la empatía, ¿por qué? Porque escuchaba que día de, pero es que ella no está pensando y creo que salió la noticia de que tenía como, como que le había afectado mucho y que había tenido que ir a una clínica, entonces, ¿está mal o no está mal? ¿Ser empático con la otra persona? ¿Deberíamos serlo? ¿Deberíamos decirle? Y si es que necesito hablar con ella para decirle qué clase de persona se está metiendo, es decir, ¿es nuestra responsabilidad? ¿Sí o no? ¿Tú qué piensas? Creo que es de cada uno de forma individual, porque sí, en este momento se está sintiendo muy mal, pero pensó lo mismo en el momento en que se involucró en un matrimonio. Sí, fíjate que ahí se habla mucho como de la sororidad, ¿no? De la sororidad que debería de tener Shakira con ella, pero espérame un momento, ¿no? Porque, ¿y qué pasa que tenía que tener ella con Shakira, ¿no? Mi punto ahí es que en vez de decir toca ser empáticas o no, es muy importante analizar la situación particular que estás atravesando en vez de tener esto como sí, descárgate con ella porque lo ha puesto así la canción, entonces es algo que se debe hacer, es algo que necesitas revisar, porque si tú te estás centrando más en salvar a la tercera persona que en poner tu bienestar de prioridad, pues hay las tarifas estarías embarrando, ahí no te estaría ayudando. En caso de que necesites decir que tu ser te diga, mira, tienes que hablar con ella porque va a estar sometida a un maltrato que no se imagina, quizás necesites sanar primero tú para después hacer ese proceso de ir a salvar a la otra, ¿no? Que ha caído en sus garras y entonces tú no lo estés haciendo porque lo quieres mucho, sino porque ya te diste cuenta de todo ese proceso y no quieres que otra persona pase por ahí, primero necesitas sanar tú para que no sea desde la emoción, desde la rabia de estar con otra, sino que sea de verdad desde ese voy a cuidar y voy a tener esta sororidad con otra persona. Ah, pero, espérate, y habías dicho otro tema y es que en un momento la otra persona era todo bonito, todo lindo, yo siempre me he preguntado y con una canción de Willy Colón que se llama Gitana que dice y el amor en donde queda, ¿no? Que las lágrimas van al mar y en donde quedan todas esas cosas y es importante de alguna forma para hacer el proceso de duelo de forma correcta, tener en cuenta esas situaciones que pasaron antes y que nos, no decir, sí, atesóralas, agárrate a ellas porque muchas veces el agarrarme a lo que éramos no me permite ver la realidad como está en el hoy, pero otras veces es decir, oye, también esas cosas fueron las que nos permitieron estar juntos, tener hijos y le rindo homenaje desde mi actitud responsable afectivamente para no irme por el rencor, la rabia, entonces es importante que mires ese pasado y digas, me está ayudando a atesorarlo, me está ayudando a reconocerlo, muy particular en el caso tuyo, en el caso particular. Entonces quiero, bueno, seguramente seguiremos tocando algunos temas, pero quiero dejarte algunas recomendaciones cuando está siendo difícil pasar por esto o unas recomendaciones que aunque no esté siendo difícil y tú te estés dando el espacio, lo estés tomando con la importancia que esto tiene, pues te voy a dar unas recomendaciones que te van a ayudar. Bueno, utilizamos una palabra para decir que estamos como teniendo una resistencia prolongada o estamos teniendo una no aceptación a cuando una relación amorosa termina, ¿no? Y en Colombia le llamamos a eso estar entusados, la tusa. Entonces, si te reconoces ahí, pues importantísimo que te vuelques a estas recomendaciones. Lo primero, permitirte sentir, es absurdo que pretendas que no ha pasado nada luego de una ruptura, es una relación que era significativa para ti, pues entonces entre más pronto lo superes, te va a ayudar, pero cuando tratas de no conectarte con lo que sientes, con callar lo que sientes, pues eso no te va a permitir gestionar lo que está pasando. Entonces, permítete sentir y no solamente la tristeza y la rabia. hay muchas otras emociones, por ejemplo, la culpa, la frustración, la impotencia, permítete sentir esas emociones y darte cuenta del mensaje que te están trayendo. Entonces, esa sería la primera recomendación. La segunda, bájate de esa idealización, ¿no? a todo nivel, no idealices la relación que tenían, lo que podría haber sido su vida, si él cambia, si ya no hay más infidelidad, entonces seríamos felices, pero lo que te ha demostrado los últimos años es, pues, una fila de infidelidades, pues ahí es importante que dejes de idealizar el cambio en él y lo que serían o lo que fueron para que tú te des permiso de ver la realidad y de en realidad. Tomar, tomar acciones que te permitan, que te permitan tú sentirte mejor, no solamente mantenerte en pensar todo lo positivo de lo que fue la relación, sino en conectar con esa realidad que sí estás viviendo. Uno como ser humano a veces es tan pendejo, la verdad que uno espera y cree y uno, y además que ahí sí como el tema de cuando llega el papá borracho al otro día con medio pollo asado, uno cree que con eso lo solucionó todo y uno recibe ese tipo de detalles tan mínimos y a la vez tan insignificantes tapando otra serie de situaciones que nos ha afectado durante mucho tiempo que uno dice en este momento es ilógico y uno cómo permite que pase ese tipo de cosas. Sí, fíjate ahí que tiene que ver mucho con esa idealización, ¿no? Con ya hizo este pequeño gesto y entonces ya cambió, ¿no? y no nos damos cuenta del factor de manipulación en el que nos hemos dejado meter y estamos jugando como si también lo creo y otra vez vuelve y otra vez venga la mentira y otra vez venga el maltrato y otra vez creo y nos metemos como en ese ciclo, ¿no? y es parte de un proceso de idealizar el cambio por parte del otro. ¿Que hay cambio? Sí, las personas cambiamos. El asunto es que el cambio se dé en los tiempos y que en realidad no sea manipulación y esto es muy difícil de saberlo. Entonces, si por el contrario los hechos te han demostrado por mucho tiempo que eso no es así, pues no creas que hoy porque le pusiste un ultimátum sí va a cambiar, ¿no? Y ahí es importante que tener una habilidad muy clara y es el saber irse. ¿Cuándo ya me tengo que ir, decir que no, poner por encima mi bienestar emocional, el de mis hijos y decir ya no va más, ya hasta aquí llegamos y tengo unos innegociables acá que se están viendo afectados y no voy más. El saber irse, el saber determinar el momento y el saber cómo. Entonces, ahí importantísimo para de idealizar y préstale atención a lo que en realidad está sucediendo desde los hechos. Miremos la siguiente recomendación y esta se trata de no te dejes aconsejar y aquí voy y es que por ejemplo en la parte de ira, la ira es la que te está dando consejos, entonces si tú me dices oye Magui, ¿sabes qué? Hazle la vida imposible, no le dejes ver a los niños, es que le va a pasar algo, yo me deje aconsejar por la ira, por la ira, porque necesito escuchar quizás las otras visiones porque no están siendo llevadas desde la emoción pero no escucharlas desde la ira, me hago entender, de pronto sí sea el mejor consejo de mira tus hijos están en riesgo si estás permitiendo que se queden con esta persona, pero van a ser espacios particulares, no puede ser un consejo para todos y que yo desde mi ira diga listo, sí, lo voy a hacer para ir a joder al otro, para ir a mortificar al otro, entonces cuando los filtro de en realidad esto tiene que ver con mis valores, en realidad lo estoy haciendo por el bienestar de los niños o lo estoy haciendo por hacerlo sufrir porque se dé cuenta por venga y le doy de su misma medicina, sino desde mis valores, vamos a la siguiente recomendación que sería no alargues el sufrimiento, obviamente una ruptura trae dolor, sí, sí, trae dolor, pero cuando tú te pones a chismosear ahí en el en Instagram en redes sociales al otro, pues estás haciendo que ese dolor se alargue y ya te estás poniendo en ciclos de sufrimiento. Perdón que te interrumpa, entonces, en esos casos es necesario eliminar a la persona o o se puede dejar ahí atormentando, ¿cuál es la mejor opción? O depende de cada quien o Helen dice ya, yo sé que Maggie me va a decir que depende porque esa es su respuesta ahorita, sí, depende, no, es decir, y depende, por ejemplo, yo puedo bloquearlo, pero si te estoy diciendo Helen, pésame el celular y venga, miramos qué está haciendo mi ex y usted me va a dar su celular o no. Obvio, recibe, recibe, miremos, miremos, y me saca el pantallazo y me lo envía, entonces ese tipo de estrategias que lo conocemos como contacto cero, claro, van a ayudarnos, nos van a ayudar muchísimo, pero haciéndolas bien, ¿no? Y sabiendo que en muchas situaciones el contacto cero, 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 pues va a ser imposible porque tenemos, por ejemplo, unos hijos, porque tenemos, digamos, bueno, no hay hijos, pero tenemos una cama que vender, cosas que solucionar, que me devuelvas mis cosas, que yo te devuelva las tuyas, que cómo vamos a hacer con esta deuda, entonces no podemos quedarnos en contacto cero en muchas situaciones y eso no significa que no pueda sanar, significa que tienes que coger esa habilidad, soy valiente, soy resiliente, puedo con esto, puedo más allá, pero te va a ayudar, claro, muchísimo, porque no está el estímulo ahí otra vez presentándose y entonces, pues todas esas hormonas que genera el conectar con ese estímulo se dejan de presentar, pues ayuda el contacto cero, pero si no lo estás haciendo correctamente, pues de pronto lo que estás logrando es dañar a tu amistad, porque imagínate, me dices la primera vez, listo, venga, venga, miremos, pero si así es el lunes, el martes, todos los días en la oficina, la otra semana, sí, pues en algún momento ya se nos va a dañar esta relación, por ejemplo, entonces tú estás aconsejando desde ti y ahí es muy importante que si me quieres acompañar, más bien permítete preguntarme para acompañarme en vez de darme soluciones totalitarias, no, es que el matrimonio es para toda la vida y ahí yo invito a la reflexión, el matrimonio es para toda la vida, el estar con alguien es para toda la vida, depende de la cantidad de vidas que tengamos, depende de la cantidad, si tenemos siete o si somos de... fíjate que yo pensaría y ahí es una propuesta reflexiva de no es hasta que la vida nos, digamos que nos tenga acá, sino hasta que el amor y el respeto estén, es un límite más, no hasta la muerte, no, sino hasta que el amor y el respeto estén y si tengo eso claro, pues me va a permitir decir y evaluar, hoy nos estamos amando, nos estamos respetando, sigamos, hoy ya nos está pasando, podemos hacer algo, no podemos hacer algo, entonces me permite conectar con esa otra relación de, con esa otra habilidad de en este momento me tengo que ir, ¿cómo me puedo ir? Entonces, bueno, pasemos a la otra recomendación que tiene que ver con céntrate en ti, céntrate en ti, cuidar de ti es la mayor responsabilidad que tenemos cada uno, no que voy a ver si lo está pasando mal, es que lo están tratando mal porque pues su familia me quería mucho, voy a hablar, no, céntrate en ti, es muy importante que te centres en ti, en cuidar de ti, claramente, no es tuya, esta palabra, tuvieras a mi hija, patitos como tú, patitos como tú, listo, siguiente recomendación, no te compares, muy importante que no te compares ni con Shakira, ni con tu prima, ni con la amiga, ¿sí?, importantísimo que sepas que las habilidades de afrontamiento son diferentes, nuestros procesos de sanación no tienen por qué ser iguales, sin juzgarnos, sin ponernos plazos, impuestos, sin presiones que muchas veces son autoimpuestas de, es que ya tengo que estar bien para Navidad, ya tengo que estar bien para que mi cumpleaños me vean así, ¿no?, permítete tú hacer tu proceso y escoger entre qué me va a permitir sanar, qué me va a traer bienestar y que no. Ahora, súper importante, si necesitas ayuda profesional, búscala, ¿no? Que si tu vida se ha detenido por completo, que ha pasado mucho tiempo, que nada que te sientes mejor, que por el contrario has dejado de comer, de dormir, de salir, te has aislado o te la pasas saliendo, tomando con tus amigos y has descuidado otras áreas, pues es muy importante que busques ayuda profesional porque esto va a significar que tu salud mental está en riesgo, entonces es súper importante que te des cuenta que ya necesitas ayuda y que no es hora de seguirle preguntando a tu amiga, de seguirle preguntando a tu amigo de qué haría y tú por qué piensas que él está haciendo esto, de ya date cuenta que necesitas ayuda profesional, es súper importante. Además porque esos consejos que muy seguramente con mucho amor nos lo pueden compartir nuestros amigos, pues como están involucrados directamente con la situación, no van a ser tal vez, aunque lo están haciendo con cariño, repito, pues no van a ser los idóneos, no es algún tema en donde estén hablando bajo una imparcialidad objetivamente. Entonces muy seguramente alguien que está lejos, que tiene otra mirada, que es más objetivo, nos puede colaborar en ese tipo de situaciones. Sí, totalmente. Entonces yo creo que uno, en sí el tema nunca va a pasar de moda porque el desamor siempre va a estar ahí presente en nuestra vida de seres humanos, pero fuera de eso saldrá otra canción y ahí volveremos a darle boom a la polémica. Pero que este episodio sea la invitación a ver más allá de la letra, detente un momento para ver qué puedes aprender de ahí. En vez de tragarnos lo completo, en vez de quedarnos en el nivel chisme, sino aprendamos de eso y preguntémonos si esa es la manera saludable de hacerlo, si con eso resueno yo, si con eso yo me podría sentir mejor. Antes de volverle un himno y decir esto es empoderamiento, de pronto para unas personas lo sea, pero de pronto para ti ese empoderarte desde esa forma de nada más voy a facturar no te está permitiendo sanar. Entonces no lo generalicemos y más bien ve hacia adentro y pregúntate esto me está ayudando a mí particular, en mi caso, en el manejo de mis hijos. Bueno, si Shakira no tuvo en cuenta las canciones que en realidad no lo sabemos, no sabemos qué manejo le esté dando al interior ella con sus hijos, pero pareciera que es eso, ¿no? Por encima uno dice, no, pero es que pues todo lo que está diciendo los niños lo escucharán en el colegio. Pero antes de hacerlo porque ella lo hizo, es pregúntate a ti en particular con tus hijos, ¿cómo te funcionaría en términos de salud mental? Déjanos acá cuál es tu visión, qué aprendiste de la canción, qué te das cuenta de ti, de tu proceso y nos vemos en el siguiente episodio. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en vídeo, búscanos en YouTube, deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.